¡Woo! ¡Hola, chavales! Aquí estamos en un nuevo vídeo, una nueva serie FIFA 15, como estáis viendo, ya estamos con FIFA 15 en modo carrera Carrera de manager, vamos a retomar la serie que tuvimos en el FIFA 14 En modo carrera con la Unión Deportiva Las Palmas Como muchos saben, yo soy de Canarias, de Las Palmas de Gran Canaria Por lo tanto, cogeremos a la Unión Deportiva Las Palmas Vamos a poner el nombre del mister, del entrenador, del que va a dirigir todo el cotarro Señor Willisney, como no, como no podría ser el Menda, Willisney Y de apellido, quitemos a Toledo y pondremos Tdk, que son las siglas del canal de Legend Killer Y nada, pues pondremos que somos españoles, lo más lógico Aquí estamos poniendo en español, este partido lo he jugado y lo estoy comentando después Lo que es todo este inicio Pues nada, ya ves, ¿qué más contaros? Vamos a ver si me ayudáis, si queréis comentar, si me queréis decir Que jugadores podríamos pillar para esta Unión Deportiva Las Palmas Aunque os digo que tiene una muy buena plantilla Este año tiene una muy buena plantilla Luego la veremos, pero está bastante bien, bastante completa Pero como sabéis, en el modo manager Pues otros equipos intentan afillar a tus jugadores Y aunque rechaces, ellos se quedarán y se marcharán Espero que no pase con los dos o tres jugadores claves que tiene la Unión Deportiva Las Palmas Ahora mismo, para intentar llegar a lo que va a ser esta gran serie Intentar subir a la Unión Deportiva Las Palmas A primera división En la cual en la vida real, en la temporada pasada Estuvo A unos tres minutos no llegó Si muchos no lo sabéis Hubieron aficionados toletes que invadieron el campo Por lo cual una serie de cosas y de autos que pasaron Que jodieron la Unión Deportiva Las Palmas, por así decirlo Pero bueno, el destino dijo de que Las Palmas no tenía que subir Este año yo creo que sí, que sí puede subirlo Lo está demostrando partido a partido Y sin más preámbulo ni más rollos Nos metemos ya en el FIFA 15 Que espero que me apoyéis este año bastante En esta temporada Pues aquí estamos viendo también el menú del FIFA 15 En el modo carrera, que la verdad que Para los que son FIFA 15 Si han jugado bastante tiempo Pues está bastante bien Está más Me gusta, me gusta Pues aquí estamos viendo el calendario Aquí tendremos los típicos tres partidos de De la temporada El primero tendremos contra, pues contra esa gente El segundo tendremos contra, contra esa gente Que sabe de dónde son Y ese que parece el escudo de los chichas Pero no lo son Y el primer partido de liga Ahí lo tenemos contra el Leganés Primer partido contra el Leganés Y ahí tenemos el 24 de septiembre Derby Canario Derby Canario contra el Tenerife Vamos a ver los objetivos que tenemos este año En liga pues tenemos que conseguir El ascenso directo Ese es nuestro propósito Y en la copa Llegar a 16avos Si se puede Si se puede Vamos a intentarlo Espero que con vuestra ayuda Que me digáis algún fichaje Aquí tenemos a la plantilla Muy buena plantilla este año La Unión Deportiva Las Palmas Ahí tenemos a Raúl Linson Ayn Deportero Ángel Aitame Artírez David García Cristian Fernández Javi Castellano Hernán Naushak Alemán Momo Valerón Sergio Araujo Figueroa Tanás Drubal David Simón Marcelo Silva Vicente Gómez Benja Dani Castellano Emanuel Cubo Cuyo Castro Guzmán Aranda Leo Ramírez José Artírez Roque Ale Martín Tirone Y el último Se me escapó Pues nada ya veréis Aquí vemos como ya nos vamos Llegando al primer partido De la pretemporada Vamos a ver como se llama Este equipo Del primer partido De la pretemporada De esta temporada 2014-2015 El equipo se llama El Midiestro Un amistoso Contra el Midiestro No sé de dónde será Este equipo Pues nada ya veréis Ahora os pondré El resumen De estos tres partidos De la pretemporada A ver qué tal está Y en el próximo episodio Empezaremos con la primera jornada La primera jornada De la nueva actividad De Las Palmas En esta temporada 2014-2015 La primera jornada 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 La primera jornada